En Girón, en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo, minutos antes de las 3 de la tarde del 2 de octubre, un hombre de quien se sabe que presta servicio de transporte público los domingos en el cantón Cañar de la provincia del mismo nombre, logró escapar de personas que lo secuestraron en esa ciudad a las 10 de la mañana y lo llevaron por rumbos desconocidos. Faltando pocos minutos para las 3 de la tarde, al pasar por Girón, ingresaron para comprar disolvente con lo que habrían empezado a borrar la identificación del vehículo y la compañía. Allí la víctima logró huir con las manos amarradas con cinta, vendados los ojos y pidiendo ayuda a gritos, comentaron testigos. Ante esa acción, los captores que se conoce eran un hombre y posiblemente una niña o adolescente, según relataron testigos presenciales, intentaron seguirlo pero, de inmediato al ver que las personas salieron a observar lo que ocurría, optaron por abandonar el carro y el sitio corriendo. Cámaras de seguridad captaron que el hombre subió por la calle Eloy Álvarez y luego tomó por la 3 de noviembre desconociéndose qué ruta siguió luego. Testigos describieron al posible delincuente como un hombre gordo con camisa amarilla clara y una mujer, posiblemente una niña, con vestido rosado. Muy asustado y sollozo, la víctima describió las cinco horas de angustia vividas bajo constante amenaza de muerte con un arma blanca. En el vehículo se encontró la supuesta arma usada para amedrentar al ciudadano. Personal policial tomó procedimiento del caso y de inmediato, a decir del jefe del Distrito de Policía de Girón, subteniente Cristian Álvarez, se montó un operativo, logrando capturar al presunto causante del secuestro a las 16 horas 15 en la vía principal. Fue trasladado al destacamento policial mientras se buscaba evidencias e intentaba hacer contacto con el fiscal. Al sitio llegaron familiares y amigos de la víctima, quienes también buscaban evidencias para sustentar más aún lo acontecido y evitar que el detenido salga libre de inmediato. En horas de la noche del mismo día, el aprendido fue trasladado a Azogues para ser puesto a órdenes de la justicia de la localidad debido a que allí fue donde se originó el ilícito. Sobre la otra persona de sexo femenino, de quien se dice que era una adolescente o niña, se desconoce el paradero.